Mi nombre es Miriam Pineda, estamos aquí en el sector Santo Grifo con la canal de Estadística de la Quebrada, la Obamula, que es verdad que cuando jueve estas son unas frecientes horribles, se ven aquí todas las casas de la parte de abajo y viendo por allá, todo eso se desmunda la quebrada pues aquí estamos todos, en verdad, no estamos todos completos, pero sí lo que más afectado estamos aquí Nosotros aquí nos sentimos muy contentos porque en verdad nos tomó en cuenta y esperamos pues que en verdad nos canalice bien como nosotros queremos para que en el tiempo de lluvia la quebrada no se siga desbordando Nos sentimos orgullosos de él, de juzgar por él y de todo si hubiera conocido el presidente de Nicolás Maduro, que es nuestro presidente bueno, lo dejamos, sigue así como va y si lo tiene aquí cerquita y lo saluda, ¿cómo le dices? le damos un abrazo le damos un abrazo y todo eso porque digo que no me gusta de él, de su trabajo y de todo que lo está tomando en cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!